Chayna 5.12.100 Chayna 5.25. Autor banca 5.32.000 5.30.000 6.31.000 chayna 6.31.000 8.30.000 LUCIO FLORES Dijeron, che lo conocí al Michino, es un placer tocar con él Se va a olvidar de los tonos, pero es un placer tocar con él Para mí es admiración absoluta Que no pierda de vista la mueca de tu sonrisa Y en lo cotidiano besar el suelo que mi amor pisa Que no me falten la duda ni la certeza Y que sea capaz de aceptar el error y el acierto que me interesa Ay canción, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Ay amor, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Que no me olvide nunca los nombres que tanto amo Y que cada día recuerde vivir en el hoy y sanar el pasado Que no me pierda nunca la musa que me improvisa Y este corazón que canta debajo de esta camisa Que no me falte la dicha ni los fracasos Y para calmar el dolor que siempre tenga un abrazo Ay canción, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Ay amor, cuídame de la desgracia De pasar por esta vida sin dar las gracias Pasear de tu mano los días nublados Los besos que he dado, la llave, el candado La piel y el acero volar por el cielo Los pies del viajero, mi hermano y mi abuelo La fruta, el mercado, el café y los mandados Dolor y aspirina, tu casa Lucio Y la esquina Y la esquina Un saludo Me hubiese gustado escribir la canción Gracias a la vida De Violeta Parra Creo que son tiempos de agradecer La vida es un agradecimiento Y uno por andar distraído Se olvida de ese detalle más importante El agradecer Creo que lo puedo hacer en este mismo instante Agarro mi guitarra y empiezo a escribir sobre eso ¿Qué me falta inmortalizar? O volver a recordar en canción Creo que es la vida de mi hermano Para mí San Juan es Soy yo hecho hombre Soy yo como papá de familia Soy la vuelta al paisaje Es una canción Por las tardes el sol y a la meda San Juan se me vuelve tonada en la voz Eso es San Juan para mí Es el disfrute Vengo desde el olvido Toro serrano Por ver si mato penas Carnavaleando Por ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Va a enamorarme Va a enamorarme Y un empujón del diablo Va a enamorarme Carnaval, 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 carperos Me anda faltando Ven, bailemos la samba Los dos solitos Quiero trampearte el alma Conmigo al licho Quiero trampearte el alma Conmigo al licho Tu pañuelito al aire Busca, busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Dos caballos atados Envuelven a la luna Al galope tendido Un empujón del diablo Me anda faltando De vuelo en vuelo en vuelo ¡Gracias!